Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo a las 5 y 41, el último vídeo antes de irme a dormir La verdad es que tengo un sueño, que te cajas, estoy muy cansado Mañana ya haré más cosas Y bueno, 5 nuevos vídeos sobre Black Ops 2 5 nuevos vídeos en los que básicamente explican un poco lo que hemos visto en el trailer Os van a gustar bastante los vídeos, los tenéis en la descripción El primero es el trailer y los otros 5, bueno en total son 6 el trailer Y 5 donde se explica básicamente cada trozo del trailer Se explica de manera pues real, lo explican básicamente que va avanzando la nanotecnología, los robots Va avanzando todo, cada día dependemos más de lo que es la tecnología Cada día dependemos más de lo que son las armas no tripuladas Las cosas que no podemos controlar a veces y que pueden ser fácilmente hackeadas, pirateadas Por gente experta o gente cualquiera Y es lo que se expone en lo que se va a poner básicamente en un nuevo Black Ops 2 Todo independiente, o sea, todo dependiente de todos los robots De toda la tecnología, de todo el armamento de guerra Y que bueno, que el enemigo lo pueda controlar con un simple ordenador Es totalmente increíble Y bueno, es lo que se expone básicamente en películas como Terminator Que todos hemos visto Pues aquí se expone lo mismo Una temática totalmente así Bueno, en los vídeos podéis ver imágenes reales sobre robots que se están construyendo en la realidad Todo lo que sale en el trailer Básicamente lo explican aquí Explican que todo existe y todo es posible de hacer Incluso se puede ver invisibilidad Sí, hay robots que son capaces de hacerse invisibles Mediante espejitos pequeños Mediante artimañas, trucos, por así decirlo Tecnología que cada vez avanza más y más y más Todos son prototipos Pero de aquí a 20 años Quién sabe lo que veremos Y quién sabe si no estamos en esta situación Lo dicho, todo en la descripción Los 5 vídeos os van a gustar seguro Seguramente os van a gustar Esperemos que los pongan en español Por ahora están en inglés Es una gran putada Porque son tipo documental Y son bastante interesantes la verdad Pero aún así yo creo que los vais a entender así por encima Y os van a gustar las imágenes que vais a ver De prototipos y robots que existen en la vida real Planotecnología Robots muy pequeños Todo, ¿no? Y bueno, nada más Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta mañana, chao